de espectador, nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo, Radio Sónica, ahí con Juana, que nos está ahí ayudando. Y pues Rafa, sí, estamos unos días, ¿viste? Rafa, ¿viste? Es así, es Rafa. Bueno, y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas no van a sanar y salvar siempre de las cosas, ¿qué nos pasa? Entonces el teatro, la música, leer un lindo libro, te vas, ¿viste? Te vas y olvidate los problemas, la política, nada, es así, el Foba, el Foba mañana, vamos con todo, vamos con todo, Cristina. Bueno, un placer a través de la prensa, me dicen, tenés que escuchar y ver, invitarle a este señor, ¿quién es este señor? Lucho, mi loco, ¡vamos! Hola, Lucho. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? ¿Vas bien? Todo bien, contento. Qué lindo, mirá, estudié mucho. Contame, Pim Pau, ¿es algo infantil eso? Claro, sí, es un proyecto de arte y educación para las infancias, sí. Mirá. Que tenemos junto a Acacio Carvalho, que es brasilero, y Eva Arves, que es del colombano bonaerense. Qué lindo. Y venimos trabajando, por suerte. Mucho, sí. Sí, mucho, mucho. Me lo comentó Ale. No, Ale, Alelí, no, Miranda, Miranda Lucía, también es artista que también hace la prensa, Alelí. Bueno, sos músico, cantante y compositor, santa oficina. Santa oficina. Vamos, vamos, vamos. Escúchame, ¿y cuándo fue las luces artísticas? Dicen, bueno, yo quiero cantar, yo quiero hacer composiciones. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo salió esa luz? Hacer eso. Bueno, en mi casa mi papá es músico. Ah, ok. Y hay mucha relación con el arte, con la literatura, con la música, con el tallado, con el teatro. Hubo mucha, una casa así muy, que se nos habilitó y se nos incentivó mucho en el ámbito artístico. Entonces yo creo que eso de alguna manera estuvo de chico, porque en realidad a mí me gustaba hacer teatro, me gustaba escribir, escribía con mi papá, escribía cuentos. Después empecé a escribir como canciones más, cuando era chico, jugando. Y tu familia te ayudaba, tu vieja te ayudaba. Sí, sí. Sí, sí, te ayudaba. Pero de una manera más consciente y más seria en la adolescencia, que tenía una banda allá en mi pueblo y más o menos como a los 14, 15 años empecé a escribir las primeras canciones. Mirá, qué bueno. ¿Y cuál fue la primera canción? ¿Cuál fue? No, una canción que tenía con esa banda, sí, ni me acuerdo bien cómo era, ¿no? Pero la hiciste vos. Sí, yo con un amigo, componía siempre con un amigo en ese momento. Mirá, qué bueno. Contame qué es Tropi... Tropi Folk. Tropi Folk, perdón. Tropi Folk. Tropi Folk. Tropi Folk es el disco, es un disco que acabo de sacar, que son versiones alternativas de canciones clásicas de la cumbia, el cuarteto y la salsa. Sí, sí. Pero que están, son primas, digamos. Son versiones. Son versiones donde hay una fuerte presencia del folk, más que nada porque fueron hechas con la guitarra. Vallenatos, ¿cuáles son los vallenatos? Vallenatos es un género colombiano. Mirá. Acá hemos conocido, bueno, que hacía muchos vallenatos, que hace muchos vallenatos, es Carlos Vives. Claro. La Gota Fría, la Gota Fría, ese es un vallenato clásico de allá. Después, acá inclusive yo hice, tomé, hay una canción que en realidad es colombiana, pero la han hecho los palmeras, que es Olvídala, la canción de los palmeras. Ah, sí, linda canción. Bueno, la hermosa canción, esa en realidad es un vallenato colombiano, y ese es un vallenato bien puro, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo dice vallenato? Es como una cumbia, pero como un poquito más lenta, con otro swing, digamos, la música colombiana. Y, ¿por qué el que es el título es Hasta el Sol de Hoy? ¿Por qué es esa? ¿Por qué dijiste esa? No, Hasta el Sol de Hoy... Como el título del álbum. No, 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 el título es Tropifolk. Ah, ok. Hasta el Sol de Hoy es la canción que abre el disco. Ah, que abre el disco. Que abre el disco, que también es una canción de Centroamérica, que acá tuvo dos versiones muy importantes, muy conocidas, que una bien santafesina es de Mario Pereira, un cantante santafesino. Sí. Ah, y que justamente a mí lo que me... son canciones que yo las conocí en mi adolescencia, ¿no? Como allá en Santa Fe, en los bailes, en las bailantas. Claro, claro. Que mi pueblo está también muy pegado a la provincia de Córdoba, entonces también también mucho cuarteto. Sí. Y estas canciones sonaron mucho en mi adolescencia y siempre me parecieron hermosas. Y en realidad un poco cuando en la pandemia empecé a tocar con la guitarra y ya no sabía más qué tocar, de tanto tiempo estar con la guitarra, y empecé a tocar estas canciones en la guitarra. Escúchame, Lucho, ¿estás radicado allá o acá? No, no, estoy acá, estoy acá. ¿Cuánto hace que estás acá? Casi 15 años. Acá a Buenos Aires. Casi 15 años así que estoy. Ah, pero vas de 10 años, ¿cuánto vas siempre? Sí, sí, todos los años, a veces por trabajo, a veces a descansar, está a 500 kilómetros de acá, así que es una distancia pero no es tanto, y me gusta, me gusta ir y allá a ver a mi familia, a mis amigos, comer un asadito, descansar un poco. Escúchame, Lucho, ¿te presentaste últimamente dónde? Y estuvimos haciendo, estuvimos allá en Santa Fe, hicimos la primera presentación en Santa Fe, hicimos la presentación acá en Buenos Aires, en Vuela el Pez, el mes pasado, y ahora cerramos el año también en el interior de Santa Fe, el 30 de diciembre en San Jorge, la última fecha del año, y después retomando para febrero, marzo, las próximas. ¿Y cuántos son de la banda? Y en la banda somos seis, que también hay piano, bajo, guitarra, coros, batería, ¿no? Como se fue armando bien, muy linda la banda, sí. ¿De amigos o uno les presentó a otro? No, no, amigos, amigos, sí, sí, tanto acá, cuando voy allá para Santa Fe, toco con amigos de Santa Fe también, así que es una manera también de compartir. Y está bueno que sean amigos porque se logra armonía. Sí, sí, hay otra manera de compartir también, ¿no? Con la gente que uno quiere, es un, bueno, es como juntarse a jugar un partito de fútbol, ¿qué te parece? Exactamente, escúchame, Lucho, escuchamos el disco, ¿no? Sí. De la canción, ¿y qué me vas a cantar? ¿Viste? Con la guitarra, con el herramiento de guitarra dentro. Trajimos, traje la guitarra para cantar. ¿A qué vas a cantar? Vamos a hacer una versión, vamos a hacer la versión que hice de una canción de, para mí, una de las exponentes más importantes de la cumbia argentina, que es Gilda. Gilda, claro, divina. Y hice una versión que se fue un poco más para el trap que para el folk, pero que la vamos a hacer acá para compartirla y que también de paso aprovecho para contar que de esta canción hicimos una versión con una sesión en vivo en Estudio Sion, en los míticos Estudios Sion. Una sesión en vivo con la banda, que estuvimos grabando y filmando con Bandoñón, la versión está con Bandoñón, que quedó hermoso, tocado por Nicolás Henrich, que es un maestro de Bandoñón, y que en la banda está Gaby Pedernera, Nicolás Sánchez, hay un par de músicos importantes, Fidel Mulet, Gonzalo Cuchetti, Leo Costa, y vamos a estar estrenando el video ese ahora en diciembre. Ah, qué bueno. Así que paso a la toco y la adelantamos un poquito. Genial. Genial. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, fuiste mi canto Eres mi todo y te fuiste de mambo Fuiste buscando cómo lastimar Fuiste dejándome sin dignidad Manipulaste con sutileza Y mi jardín se llenó de maleza Creaste mi alma y mi cabeza Pero tu engaño he llegado hasta acá De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Vamos a repetir La presentación que viene Es el 30 de diciembre en la ciudad de San Jorge Que es con lo que vamos a estar cerrando el año Interior Santa Fe Y ahora en la próxima semana Después, previo a la... No, posterior a la fiesta, a la Navidad Va a estar saliendo el video de Fuiste Bueno, avísame, avísame Así lo paso Sí, 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 te lo paso, te lo paso Y lo publico Bueno, papá, gracias Muchas gracias a vos Sabés que estamos muchas cosas para difundir Sí, sí, claro Así que, gracias Muchas gracias a vos por la invitación No, por favor, saludos, saludos acá A toda la banda ahí de Lucho Estuvo con nosotros Lucho, mi loco Vamos, chao Seguimos Mirada Despectador